Vallejo luego de asegurar el pase a la semifinal se mentaliza en los partidos que faltan, el primero antes por Loreto. Hay una remota posibilidad de poder pelear el clausura si se dan algunos resultados, así que tenemos esa esperanza. También queremos sumar la mayor de puntos en la acumulada, así que con la responsabilidad de siempre de salir a la cancha a buscar la victoria. Felipe Cardoz agregó que se propusieron metas y poco a poco las fueron alcanzando, hoy solo toca mantener el compromiso. El plantel con la mayoría de titulares se enfrenta dentro de algunas horas en el Manziche, a Loreto. Eso hay que respetar a cada rival y salir a conseguir los puntos en nuestra casa. Creo que vamos a enfrentar a un rival muy difícil, en el cual creo que juegan bien, que son muy aguerridos. Lo vivimos cuando nos tocó ir a jugar allá, que fue un partido muy duro, así que esperamos también eso, de que ellos también con el tema del descenso van a jugar un partido bien guerreado. Gracias por ver el video.